Yo igual confío en el Señor, que no va a fallar, puedo descansar, puedo descansar, en su mansión, Cristo me dará, si eres por llegar a oscurecer, y no brille el mar. Yo igual confío en el Señor, que no va a fallar, puedo confiar en el Señor, que no va a fallar, puedo confiar en el Señor, que no va a fallar, si el sol llega a oscurecer, y no brille el mar. El Evangelio según San Mateo Dijo Jesús Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor La cruz es signo de un amor sin límites. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros que reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No nos doy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, sino también nosotros perdonamos a nuestro infección, y no nos dejes caer en la infección, y no nos doy el mar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de la renovación en el espíritu carismático la preparación de esta estación. Invitamos a un hermano de la renovación que pueda cargar la cruz hasta la próxima estación. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Cantamos todos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, unidos al orar, unidos en una canción. Unidos en una canción, unidos en una canción, viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo mar, Santa María ve, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Fue ingenio y ser para los hombres portadores de su paz. Tanto nos amó que al despedirse, en la Santa Cena aquella tarde, nos dio como pan su propio cuerpo, y su sangre como vino de fraternidad. ¿Qué misión tan grande será vosotros? Seguirá el Señor a donde vaya. Anunciar con gozo su evangelio y ser para los hombres portadores de su paz. Tanto nos amó que un viernes santo. Seguimos acompañando a Cristo, uniéndonos a las intenciones de quienes nos escuchan a través de la radio, en la ciudad de La Ligua y también a través de la internet. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de raza y lugar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con hombres del ser humano. Génese, dale señor la amplitud del corazón que busca tu rostro. Protégenos de la austeridad del corazón Y dé solamente gratitud Gratitud a la Junta de Vecinos de la Isla Que todos los años nos recibe con este hermoso estampa Gracias a esos hijos que están allí presentes En ti, en ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra fe Y tampoco en nosotros sino en ti Señor Hemos puesto nuestra fe Entre crisis y de esperanza solo en ti Señor Hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra fe Servido de los hombres porque solo en ti Hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor En ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra fe